Este es el informe con Alicia Ortega. Las muestras tomadas por las autoridades de salud pública, específicamente la dirección de epidemiología, fueron analizadas en el laboratorio de la dirección general de aduanas. Nosotros a través ya de las muestras de sangre de pacientes que han estado afectados por esta situación, también muestras de bebidas y algunos ya resultados de cadáveres, hemos identificado presencia de metanol en niveles importantes como para producir defusión, para producir la muerte. El metanol se produce de distintas formas, un inadecuado proceso de destilación o inadecuado manejo de la temperatura al momento de la destilación, generalmente en las bebidas que son preparadas de forma clandestina y también por el tipo de productos utilizados para producir el alcohol. Pero en esta circunstancia individual, en este brote en el que estamos, nosotros sí hemos identificado que los niveles cuantitativos de metanol que hemos encontrado por laboratorio no corresponden a un proceso de fabricación artesanal. El epidemiólogo que encabeza las investigaciones dentro de salud pública dice que los hallazgos del laboratorio dan pistas. De acuerdo a los niveles que hemos encontrado, se le está añadiendo a la bebida el metanol. Claro, probablemente no con el fin intencional de causar la muerte, pero sí se le está añadiendo. No, no ha sido para hacer daño a la salud de conformidad con nuestra hipótesis, sino más bien para ganar dinero fácil. El metanol, que es lo que ha estado incidiendo, es un producto poco regulado, es más barato que el alcohol etílico y entonces es un producto que se adquiere y que se utiliza e indiscutiblemente que hay más ganancias porque hay menos inversión. La sustancia tiene diferentes usos a nivel industrial. De hecho, en los últimos años, anualmente se ha registrado una venta de más de 900 millones de toneladas anuales. Es un producto que se utiliza para las industrias textiles, como las fábricas de zapatos, anticoagulantes, limpiavidrios, también para la elaboración de barnices, de pinturas y de productos de uso doméstico también, como algunos alcoholes de los cuales nosotros hacemos uso común, como el tínel, por ejemplo. O sea que son distintos productos que contienen, que podrían contener metanol y que podrían ser utilizados como base para la elaboración. No hay controles, como hay, por ejemplo, con el alcohol etílico. Si uno requiere alcohol etílico, por ejemplo, para un laboratorio farmacéutico, necesita utilizar como puente para poder adquirirlo a la Dirección General de Impuestos Internos. Pero además, ese alcohol etílico es vendido desnaturalizado. Desnaturalizado significa que se le agrega alguna sustancia que lo pone totalmente amargo, que lo pone imposible de que la gente lo pueda consumir. Eso no existe con el metanol. Es más barato, es un poquito difícil de rastrear quienes lo han colocado en el mercado porque no tiene esa trazabilidad y ese seguimiento como tiene el alcohol etílico. Entonces, no hay mucha regulación y ese es un problema. Hasta la fecha, Brito dice que han realizado 20 allanamientos y sometido a tres personas en Santiago y una en Santo Domingo Oeste. Ellos son parte de la estructura. ¿Por qué son parte de la estructura? Porque están vendiendo a los consumidores un producto que en su mayoría saben que es un producto ilícito, falsificado, adulterado, pero que no es un producto legal. Y entonces ellos son parte de esa cadena. Señala que los detenidos también han dado información clave de las compras de estas bebidas, mayormente realizadas en efectivo. Sí, te puedo adelantar que las órdenes de arresto que han sido emitidas y las personas como fuente de arriba que ya tenemos identificadas es producto precisamente de la cooperación y de lo que hemos venido tratando con los distribuidores de la parte de abajo, con comerciantes, básicamente. Específicamente con los responsables de Mondays, asegura habían hecho avances aunque no se concretizaron las acciones. Esas personas están siendo requeridas por el Ministerio Público, inclusive en algún momento hubo la propuesta de uno de los abogados de esa persona de entregarlo, sin embargo eso no se ha producido. El Ministerio Público de la Policía aún no lo han podido localizar. Sí lo tenemos identificado, pero no localizado ni apresado. Para que nos explique esta situación. Este jueves, la Dirección General de Impuestos Internos clausuró de forma temporal a la empresa Destilados y Licores Universal, fabricante de Capicúa y de forma permanente al consorcio Tecnodea. Según un comunicado de la DGI, en el consorcio Tecnodea fueron detectadas acciones fraudulentas como la venta de alcohol al mercado local sin autorización y prácticas de defraudación fiscal por más de 4.700 millones de pesos entre 2010 y 2018. Destilados y Licores Universal también es investigada por defraudación tributaria, producto de importaciones irregulares de alcohol en consistencias tributarias varias. Al condenar los hechos mediante un comunicado, la Asociación Dominicana de Productores de RON dijo que, además de los decomisos, cierre de fábricas ilegales, lugares de expendio y el sometimiento a la justicia de los responsables, es necesario aplicar estrictos mecanismos de control en la importación y uso de metanol, alcohol etílico desnaturalizado con metanol y los demás alcoholes utilizados como materia prima. Estas bebidas, nosotros hemos podido relacionarlas por, por ejemplo, aquellas bebidas que son más fuertes, que tienen una base más fuerte y menos agradable, como el cleren o como aquellas bebidas falsificadas. Hemos podido identificarla más en el sexo masculino de edades avanzadas. Por el contrario, el Monday, que es una bebida refrescante, una bebida tipo frozen con una base de fruta más dulce, pues se ha identificado más en el sexo femenino y sobre todo en las edades más bajas del sexo femenino. Las víctimas tienen entre 18 y 84 años, dicen las autoridades, siendo los más afectados los de entre 20 y 29 años, con más de un 25% de los casos. Si lo dividimos por municipios, lleva a la delantera Santo Domingo Oeste con casi un 20% de los casos. Allí fueron afectados los Montero, que perdieron a cuatro de sus miembros el mismo día. El gran Santo Domingo, Santiago y la provincia de Monseñor Nohuel concentran alrededor del 70% de los casos reportados hasta el día de hoy. El especialista pide a la población no consumir bebidas de procedencia desconocida, tampoco aquellas que estén por debajo de su precio normal. Aquí estamos. Esto es lo que vamos a tomar para ponérselo encima, como decía Ronald, a la tapa de la botella que tiene la cintilla de papel. Y acá él nos va a dar la numeración y va a dar un cotejito de que está bien. Pero para los Montero ya es muy tarde, sin embargo esperan que se haga justicia por los suyos. Que agarren ese responsable para que no, otra persona no vaya a vivir el momento que yo he vivido, porque es un dolor demasiado grande. Cuando a mí me dijeron eso, dije, no, mentira, no puede ser. No, mi hijo no. Todavía yo creo que él anda por ahí caminando y en cualquier rato puede llegar aquí a la casa, porque eso es una mujer de que yo ni siquiera lo vi. Yo no lo vi ni nada. Yo no lo vi más nunca. No me dejaron ni ver ninguno de los dos. De verdad no sé cómo justamente el dolor he recibido. Un dolor demasiado fuerte. Muy grande. Ay, Dios mío. Yo todavía no, realmente como que no asimilo la muerte de ninguno de ellos. Yo estoy así porque realmente ya hay que ser fuerte, hay que tirar para adelante, pero realmente yo me siento que no asimilo ninguna de la muerte. Cuando yo llego ahí, llego que no veo a ninguno, porque yo siempre va a grabar un junte adelante, que no lo veo a ninguno. Y siempre se me salen dos lágrimas. Y también cuando llego a mi casa, que no veo a mi mamá, que ella siempre estaba ahí, siempre me esperaba ahí. No, eso es algo que es demasiado fuerte. Tanto Javier como Francia recibieron atenciones médicas para evitar las secuelas de la mortal bebida. Nosotros esperamos como familiares que se haga justicia. El que lo hizo eso, lo hizo sabiendo que era para matar gente. O sea, que ese es un criminal. A dos de los tres sometidos en Santiago, se les impuso tres meses de medida de coerción este lunes. De ser condenados, pudieran enfrentar penas de hasta 20 años de reclusión y multas de 200 salarios mínimos. Las autoridades de salud y el Ministerio Público, entre tanto, exhortan a la población a no quedarse en casa ante el más mínimo malestar o síntoma tras ingerir bebidas alcohólicas, pensando que se trate de una simple resaca. Cuando regresemos con palas en mano y a caballo, cientos depredan el río Yuna, provocando daños que pudieran ser irreversibles. El informe los lleva a las provincias de Sánchez Ramírez y Duarte. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe.